Hola, bienvenidos a mi canal Arti Manolibé de Colomba Hoy vamos a jugar con Play Doh, que fue lo que ganó la cuesta pasada No pude subir video después de ese día, pero ahora sí, vamos a comenzar Les esperamos que nos traiga un 4 Play Doh de colores Una canasta, dos platos, una gota que es para poner cremita, que yo ya le había jugado Pero lo voy a poner en la caja, un tenedor, un rodillo y esto que es como para aplanar cuando uno quiere hacer tortitas Bueno, aquí tenemos los Play Doh, que podemos hacer muchas cosas Como, que dice aquí, tortas divertidas, que podemos hacer muchas tortas a como tú quieras Aquí tenemos unos ejemplos que eran de la cajita, obviamente no los hice yo Porque si no, no deberían subir un video, pero aquí están todos Bueno, una vez hemos acabado esto, vamos a empezar Vamos a cortar los Play Doh primero, porque eran 4, pero ya no salieron 4, pero ya no lo guardé Y lo que vamos a hacer, vamos a hacer Vamos a hacer un pie de frutitas Va a hacer este de frutillas, porque a mí me gustan las frutillas Bueno, no como, pero son lindas Y bueno, vamos a hacerlo Vamos a sacar el pedido café Y yo creo, porque con este poquito que viene lo vamos a amasar Por si acaso, si no conocen mi Instagram Se llama Colombia 8360 Para que lo busquen y mezquen En el próximo video yo ahí veré que hacer Y voy a ver si pongo una encuesta Bueno, una vez ya he hecho esto, le vamos a poner Aquí para que se vea más bonito Porque si no, no va a resultar Una vez ya he sacado todos los restos Vamos a empezar a hacer las frutitas Que estas van a ser frutillas Como ya había dicho antes Pueden ser de cualquier color Pero yo estoy haciendo rojas Porque rojas son las frutillas Pero pueden ser de cualquier color Bueno, aquí traje una frutilla Y vamos a seguir haciendo hasta terminar Vamos a hacer unas 6 Para que esté más relleno el pie Porque si hacemos, por ejemplo, unas 3 No nos va a alcanzar Y nos va a quedar muy mal ese pie Y nadie les va a gustar comerse Porque va a tener muy poquito Y hoy ya hice 6 frutillas Que le puse en forma de una flor Para que se vea más bonita Y bueno, vamos a empezar A ponerle lo de encima al pie Vamos a correr todo Y vamos a sacar toda la masa Porque la verdad Porque la verdad tenía poquita Pero con esto no se alcanza Los playdos son muy divertidos Por eso lo hago más seguido en mi canal Aunque se llame así manualidad Pero aunque sea un play Yo lo tomo como manualidad Porque también uno puede hacer figuras Y todo eso Perdón Perdón, apagué mi también Porque esta va a sonar mucho Bueno, digamos Yo creo que van a ser como unas 6 filitas 5 porque no es tan grande el pie Que digamos Así que vamos a empezar a cortar Me gusta mucho hacer estas manualidades Ya que son muy lindas Y son muy bonitas Ustedes en los comentarios También pueden dejar opiniones También que puedes hacer en el otro video No sé Yo no subo videos Así por día Como lo suben algunos youtubers Yo los subo así Sorpresa A ver A ver Vamos a ver Si nos alcanza con estos 4 hilitos Que ya hemos hecho Vamos a ver Si la masa está un poquito roja Porque yo ya la había ocupado antes Y se me mezcló Con 3 nos alcanzó Y ahora vamos a poner Las otras 3 arriba Para que se vea más linda Aquí yo ya la puse una Y tengo que hacer las otras 2 Ocupé toda la masa En la serie de este pie Ya queda muy grandecito Y luego se vea soledad este se cortó vamos a hacer otro bueno aquí tenemos terminado nuestro pain de frutillas lo hice con las más frutas que pude pero así yo creo que se ve lindo bueno este fue el video por hoy espero que les haya gustado no olviden suscribirse darle like y compasir ah y se nos olvidó algo la crema la cremita que nunca falta vamos a hacerla vamos a ponerle un poco porque no vamos a ponerle tanto porque si no después se arruina le vamos a poner ahí mucha cremita ahí está bueno ahora si termino el video espero que les haya gustado ya dije todo y les voy a volver a recordar mi instagram que se los dejo aquí abajo en el link de la descripción y si quieren que la salude solamente pongan en instagram como quieren que la salude y nos vemos en el próximo video chao y ya estábamos